Pero qué imaginación Buscando donde no hubo nada Hablas de mi mal humor Y apuestas que esta noche haga nada Como si tú no padeceras Como si tú me sorprendieras Como si yo fuera el pecado La imperfección en nuestros labios Tira la primera piedra La del dolor Tira la primera piedra Aquella que alimento con humor Aquella que reprime mi amor Tira la primera Con tacones y labial Asumes que te quiero en mi cama Uy, pero qué depravación Lo es malo divertirse sin trapa Como si tú no me mintieras Como si tú no me mintieras Como si tú intanchable fuera Como si yo fuera el soldado Que siempre marchara a tu lado Tira la primera piedra Tira la primera piedra La del dolor Tira la primera piedra Aquella que alimento con humor Aquella que reprime mi amor Tira la primera piedra Si soy yo, yo la que te invita a ti el trago Y si soy yo, yo la que te paga a ti el carco La que te piropea Y la que solo no te deja Y la que si tú te me niegas Olvida el tener pega Qué pasaría si tú te pones en mis zapatos Y si por salir un rato a ti te apuntan con la mano Qué pasaría si tú solito a tus niños Crías y trabajas con brazladas Y en ti todos confían Qué pasaría Como si yo Tira la primera piedra La del dolor Tira la primera piedra Aquella que alimenta tu amor Aquella que reprime mi amor Tira la primera piedra Tira la piedra Tira la piedra No, 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 no Tira, tira Primero Todavía no, 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 no Tira la piedra Tira la piedra Đ storyline Tira la piedra ented duro